La vida es dura, eso es un hecho Cuando te levantas, van a volver a tirarte Cuando estás abajo, te pisarán Mi consejo es que no vienes con un montón de campanas y silbatos No es un secreto Te caerás, te tropezarás, serás derribado El suelo te golpeará en la cara Pero cada vez que ocurre, te pones de pie Te levantas tan rápido como puedes No importa cuántas veces lo hagas Recuerda esto El éxito ha sido y continúa siendo definido Como levantarse una vez más De lo que ha sido derribado Si la experiencia me ha enseñado algo Es que nada es gratis Y que la vida no es fácil La vida es dura Realmente dura Increíblemente dura Perderás con más frecuencia de las que ganes Y nadie te estará entregando algo a cambio Lo que debes hacer es inflar tu pecho Estirar el cuello Y superar todas las dificultades La desagradable La mala Y la injusta Y la injusta ¿Quieres más de lo que tienes ahora? Pruébalo ¿Quieres ser el mejor que hay? Sal ahí afuera y gánalo Una vez que decides ¿Qué es lo que quieres ser? Y no dejas de empujar hacia adelante ¡Hasta llegar ahí! Así se hacen los ganadores Al final del día El éxito Es lo que todos queremos Todos queremos ganar Y la batalla se va a ganar De eso no hay ninguna duda Así que hazlo Ve a lo más alto Corre más rápido Sueña en grande Vive mejor de lo que nunca antes has vivido Esto está en ti Tú puedes hacerlo Hazlo por ti mismo Demuéstratelo a ti mismo La pelea apenas acaba de comenzar Si te gustó el video No olvides en darle like y comentar Y suscribirte al canal Para próximos videos Y si ya estás suscrito No olvides en tocar la campanita Para que estés al pendiente De los próximos videos Yo soy Dami Saiyan Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!